Y nos visitan, no es la primera vez y no va a ser la última tampoco porque lamentablemente las cosas en el Callao no se recuperan como trata de hacer este colectivo Recuperando el Callao, que integra un conjunto de organizaciones, tanto sociales como políticas. Alberto Paz de la Vega es parte de la coordinación de este movimiento, pero también Martín Morales, que es secretario general del Frente Amplio en el Callao e integra a esta coordinadora, han venido para contarnos qué ha pasado. ¿Por qué? Curi está preso, Moreno está preso, uno podría decir la cosa debe estar mejorando y no necesariamente es así, la pregunta es ¿por qué? No sé, Alberto Martín, ¿quién quiere? Respóndenos. Pues efectivamente, Gláxer, no obstante que los principales cabecillas, bueno en este caso solo dos, aún hay varios más pendientes, han sido detenidos, la mafia sigue intacta, los poderes en términos generales siguen intactos. Porque esta telaraña va más allá del tema, digamos de las cabecillas de Chimpún, tiene toda una connotación por detrás que involucra organizaciones, instituciones. Y ayer, perdón, el sábado que hemos tenido la marcha, la gran movilización, primera vez en la historia del Callao, una movilización de esta magnitud y con estas características, abiertamente confrontando a la corrupción y al narcotráfico en el Callao. Y uno percibe pues en los rostros de los chalacos no solamente esperanza y fe, sino también hemos logrado percibir algo que es lo más parecido a un síndrome de Estocolmo. O sea, vemos gente que efectivamente producto de los tantos años de esta captura perversa y de esta imposición por el miedo de este poder, ya se ha logrado identificar y hasta protege a estos elementos, ¿no? Pero todos estos... ¿Que son muy activos también para tratar de irse en contra de ustedes que están pronunciando para que se clarezan los hechos? Sí, por cierto. Porque efectivamente no solamente tienes un elemento de contramanifestación, sino también tienes por detrás las amenazas y los temas que suelen surgir, que bueno, a nosotros ya es casi cuestión cotidiana. Pero nada de esto ha impedido que la población chalaca se manifieste. Indistintamente a esto, tú tienes pues que la mesa directiva de la región Callao está compuesta fundamentalmente por Chimpún Callao, solo hay un regidor de la oposición, pero todos están cuestionados y todos tienen procesos abiertos. De hecho, el que reemplazaba a Moreno es el señor Walter Mori, digamos una persona que la Contraloría ya ha identificado claramente irregularidades, Alberto, y que es parte de todo el armatoste de Chimpún Callao también, que ha seguido gobernando, ¿no? Sí, claro. Este 22 se supone la Contraloría presenta la inhabilitación al Jurado Nacional de Elecciones, sí, y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que tomar también su decisión, ¿no? Y eso en términos concretos, ¿qué va a significar? ¿Que va a entrar otro? ¿Que también cuesta el jurado o qué? Que tiene que entrar, supongo yo, un accesitario, ¿no? Un accesitario, ¿no? Porque han sido elegidos por voto popular, entonces tampoco pueden salir así sin el pronunciamiento del jurado, ¿no? Ahora, pero es, Alberto, hoy día en el Callao un escenario donde, claro, Martín lo que nos cuenta es una cosa que más o menos habíamos ya notado, esta gente ha generado ciertos niveles de respaldo en la población para que en situaciones buenas o malas salgan a poner el pecho por ellos, ¿no es cierto? Porque han sido beneficiados seguramente de alguna práctica. Pero por el otro lado, mi pregunta era, ¿ustedes sienten que hay más gente que como ustedes quieren que las cosas cambien? O sea, las movilizaciones dan cuenta de que ahora más gente se interesa por eso? Sí, yo creo que sí, yo creo que en este momento ya se ve un hartazgo, ¿no? Hay una necesidad de cambio, de recambio. Mucha gente que ha estado favorecida por ellos inclusive lo pide, ¿no? Entonces sí, efectivamente la población está yendo por ese lado. Pero lo que no se ha detenido son esas narcocampañas que yo le llamo, ¿no? Donde, por ejemplo, ahora en el Día de la Madre han regalado, era Iraoca que daba chico, Iraoca que daba chico, claro. Han regalado refrigeradoras, cocinas, televisores en todos los distritos, ¿no? Entonces tú dices, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero, no? Claro, se dice, no, si se han congelado las cuentas del gobierno regional, pero todas las unidades ejecutoras pues no han sido congeladas, ¿no? Ahora, pero sienten ustedes que hay una clara intención de haciendo estos actos populistas por un lado, pero por otro lado que deben investigarse, porque la plata tiene que salir de algún lado. ¿Son para tratar de lavar la cara moreno y a toda esta gente diciendo que no son tan malos como se dice? ¿Esa clara explícitamente la intención? No, yo creo más bien que este modus operandis es una forma que ellos tienen de consolidarse en el callado, ¿no? Ah, no es que están de salida para salir más suaves, sino para quedarse. Claro que sí, ellos van a apuntar a una renovación en el nombre, por ejemplo, ahora ya no se llaman Chimpún Callao porque ese cascarón lo están soltando y se están llamando en este momento Fuerza Chalaca, ¿no? Que es el movimiento con el que están saliendo con bastante energía en Ventanilla y han tenido el descaro inclusive en este momento a un programa municipal ponerle el nombre de Fuerza Salud, ¿no? En clara alusión al movimiento político que ellos están conduciendo, ¿no? Para estas... ¿Y ustedes creen que se pueden con su fuerza acercar a Fuerza Popular? ¿O sea, va a ser una cosa más o menos por ahí? Porque está albrecha y hay varias personas... Claro, Fuerza Popular en el callado toda la vida ha trabajado con Chimpún Callao, ¿no? Desde que se originó, pues, con Alex Cur y todo eso, ¿no? Entonces sí, los acercamientos son muy, muy intensos. Martín, tengo un par de minutos lamentablemente, pero Martín, ¿tú querías decir algo? Sí, no, efectivamente la presencia del fujimorismo en el callado, en las filas de Chimpún es evidente, ¿no? Tú tienes ahorita, pues, los congresistas, ¿no? Que están totalmente desaparecidos del escenario chalaco. En el callado no tiene congresistas. Y eso es lo que la gente reclamaba en la marcha. Entonces, efectivamente, están construyendo su propia oposición, que es la estrategia que ellos suelen hacer para enfrentar las elecciones. Pero ahora, ojo, mucho cuidado, que también están buscando a alguien al interior de los luchadores sociales, entre comillas, para que en el escenario de pérdida su transición sea lo menos dolorosa posible, ¿no es cierto? Claro, o sea, van a buscar un, digamos, un light ahí que pueda al final negociar. Exactamente. O sea, levantar el discurso de los anticorrupción, pero a la vez transar con ellos. Exacto. Perfilar a alguien que les permita atender una transición indolora, porque efectivamente hay una serie de economías que han crecido y se sustentan, bajo el modelo de la mafia de Chimpún Callao, que nos han impuesto. Sí. Ahora, y esta plataforma, Recuperando el Callao, al Callao, tengo que terminar ya, incorpora también a las elecciones sociales, pero a las elecciones políticas también. La idea es, porque tú, Matín, eres del Frente Amplio, y hay otros que he visto que son del Partido Humanista y hay otros que son de otro partido, es generar varias opciones, las que sean posibles, pero más del lado de querer sanear lo que ha pasado en el Callao. Mira, básicamente lo que estamos proponiendo es una unidad política, una unidad política, y en eso hemos logrado concertar con tres organizaciones ya, como Todos por el Perú, el Frente Amplio y el Partido Humanista, y queremos sumar otras fuerzas más para tener una candidatura única, para enfrentar de manera unitaria esta lucha, ¿no? Porque la lucha es política, que es la que la gente tiene que entender. Cuando la gente dice, no, que los partidos políticos, que no... No, es que el 18 tenemos que presentar una lista para poder dar una salida política al problema, porque el problema es político, no hay otra forma. Ahora, pero qué difícil debe ser, porque no solo es una discusión y una competencia política, porque es una vegada contracorriente de una organización inescrupulosa que además va a usar lo legal o ilegal que tenga en la mano para tratar de ganar de nuevo, ¿no? Efectivamente. En ese escenario, nosotros estamos construyendo una herramienta a la que denominamos Agenda Callao, que es justamente el consenso mínimo que las fuerzas que buscan la unidad deben suscribir. De tal manera de evitar que en el Callao se siga imponiendo la agenda particular de cada candidato y finalmente termina convirtiendo esto en su parcela. Oye, Martín, Alberto, yo lo voy a invitar otro día para hablar sobre esa agenda, porque claro, es importante que nuestros oyentes condenan también la ventana y el tema que tenemos en Maca ahora. Pero muchas gracias, como siempre, y darles salud y felicito por el empuje y la valentía con la que están impulsando esto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el día de mañana a las 8 aquí en Medracho. ¡Gracias! ¡Gracias!